Música Amigos de Instinto MMA me encuentro en la puerta a la entrada de la arena da paisada para comenzar con esta cobertura del UFC Curitiba UFC 198 pero antes les quiero dar un consejo, les quiero hablar de Carrocerías El Camino en Carrocerías El Camino compartimos el espíritu guerrero de nuestros atletas somos la maestranza oficial de las artes marciales mixtas en Chile visítanos en www.carroceríaselcamino.cl y encuentra un mundo de soluciones para tu transporte ahora vamos a entrar al estadio para ver todo lo que se viene en este UFC 198 son 20 para la 1 de la tarde, o es 20 para la 1 de la tarde las puertas del estadio se abren a las 5 recién para el público, para la prensa, para todos y vemos que ya está llegando gente, ya está absolutamente cercado el estadio en su perímetro no se permite más que el acceso vía a pie en el fondo y bueno, y también como pueden ver familias completas que están empezando a llegar acá al estadio con esto que es realmente un fenómeno hablamos con todas las personas que nos hemos cruzado y todos hablan del UFC 198, hablan con los taxistas, con la gente en los restaurantes, con la gente en el hotel toda la ciudad está hoy por hoy girando en torno a lo que va a pasar dentro de este estadio a partir de las 19.30 horas, ahí tengo entendido, no recuerdo bien la hora 19.30 que comienzan las pre preliminares y después a las 11 de la noche, la cartelera oficial así como el estadio se come acá en Chile, perdón, el sándwich de potito acá están con comidas un poco más típicas de Brasil podemos ver que allá hay una parrilla, acá hay una especie de, son, déjenme preguntar ¿Cómo se llama eso? Cachorrao 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 y vean Cachorrao y vean Cachorrao y vean Cachorrao y vean ¿Y son, es salchichas o una especie de hot dog? Cachorrao Acá le llaman cachorrao Cachorrao Cachorrao, hot dog, perro caliente, cachorrao Ven para acá Bueno, allá tenemos la típica, como le llaman, brocheta, tendrá otro nombre acá ¿Qué estás a preguntarle? ¿Cómo se llama eso? Espechino 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 Big Espechino Ah, Big Espechino Alguien que nos pueda traducir en Chile Pero bueno, este es el lado B de lo que estamos viendo acá en el UFC Curitiba Y como podéis ver, es una cuadra entera, este es el lado B para distinto MMA del UFC Curitiba Mientras caminamos por afuera de la arena de Baillada les quiero hablar de Ringside Productions La nueva cara del marketing de las MMA en Chile Posiciona tu marca con nuestros atletas y consulta por los programas de sponsors en contacto arroba ringsidechile.cl O escríbenos en nuestra página de Facebook Esto es Otro Golpe de Ringside Productions ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!